Hola, bienvenidos a Conversando con Giu. En esta tarde nos estará acompañando el Dr. Jorge Vélez Juárez, con quien estaremos conversando sobre mamíferos marinos del mioceno del Pacífico Norte. Bienvenidos. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bueno, pues, bienvenido y gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues, en lo que se va uniendo más personas, seguí presentando. Eres geólogo por la Universidad de Puerto Rico. Eres doctor en anatomía por la Universidad de Howard, de Washington, D.C. Actualmente eres curador asociado del Departamento de Mamíferos del Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Tienes varios artículos científicos publicados, así como capítulos de libros, y has sido miembro del comité de varios alumnos de pregrado y posgrado en diferentes universidades de varios países. También eres revisor árbitro de diferentes revistas científicas y has colaborado en diferentes museos de varias partes del mundo. Tus líneas de investigación son la morfología sistemática y paleobiología de mamíferos marinos, así como la diversidad y evolución de faunas marinas de vertebrados cenozoicos de la región Pacífico Oriental y paleobiografía de vertebrados cenozoicos de la región del Cali. Bueno, eso es tan solo un poco, ¿no?, de tu amplia trayectoria como investigador. Sí, bueno, se trata, tratamos de hacer lo que se puede. Bueno, Jorge, pues para iniciar con esta interesante charla, platicanos, ¿por qué decidiste estudiar geología? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues desde muy pequeño, como desde que tenía los ocho años, recibí un álbum de estampitas, que verdad, el álbum viene vacío y tú compras las estampitas y vas llenando los espacios, y era sobre dinosaurios, y tenía todo tipo de fósiles, incluso tenía, cerca de la parte central del álbum, tenía las personas que estudian los fósiles y los dinosaurios, y pues vi varias imágenes y había algunas de paleontólogos, que al principio yo las vi y para mí se me hicieron aburridos porque eran unos señores blancos ahí, de barba, con batas blancas, y había uno incluso que para mí, a los ocho años, me pareció muy ridículo porque tenía un microscopio pequeñito para ver un hueso grandote, y para mí era un poco absurdo, ¿para qué necesitas el microscopio? ¿verdad? Ahora sé, para ver en detalle los huesos, pero había otro que fue el que verdaderamente llamó mi atención, que fue, era una imagen de un geólogo encontrando huevos de dinosaurios en el desierto del Gobi. Eventualmente supe que era basado, eso era basado en una imagen real del principio de los 1900 del paleontólogo norteamericano Roy Chapman Andrews, que fue a la región de Mongolia, por algunas ideas extrañas del tiempo, a buscar orígenes de humanos, y se encontró dinosaurios, y tomaron esa foto, y para mí esa fue la imagen que me inspiró en adentrarme en esta carrera. Ese, como que ese sentido de exploración, de descubrimiento, que creo que muchos de nosotros compartimos, ¿verdad? Muchos de los que estamos en las ciencias terrestres, o en las ciencias biológicas, compartimos como que ese sentimiento de descubrimiento, de maravillarse por el mundo que nos rodea, ya sea el presente o el pasado. Y pues ahí me decidí, me decidí hacer esto. ¡Guau, qué interesante! ¿Nos puedes platicar un poco de cómo fue tu experiencia durante la carrera en la Universidad de Puerto Rico? Pues, pues, hay varias universidades en Puerto Rico, pero solamente en este campus donde estudié, en Mayagüez, en la costa oeste de la isla, es que enseño geología, y hay un paleontólogo, que fue mi mentor por mucho tiempo, y es un gran colega y un gran amigo hoy día. Y, ¿verdad? Me encaminó en esto, en la paleontología y en la geología, porque para hacer paleontología necesitas conocer bien dónde buscar los fósiles, qué tipo de roca, dónde están, saber leer un mapa geológico, un mapa topográfico para orientarte. Y para mí fue una experiencia muy enriquecedora, porque poco a poco fui conociendo que había mucho que se había hecho en Puerto Rico, ¿verdad? Viendo desde el punto de vista, era donde estaba, era de donde soy, que había mucho que se había hecho, pero que quedaba mucho, y queda mucho todavía por hacer. Y, pues, una de las cosas que yo hacía mucho durante la carrera era que en mis momentos libres, fuera fin de semana, días que no había clases, pues, me iba solo, me iba solo a buscar fósiles. Puerto Rico es muy pequeño, entonces, relativamente fácil, fácil hacer eso, si tienes auto. Y, entonces, pues, me iba, a veces me iba así, a explorar, a veces me iba con amistades, a veces me iba solo, a veces era una decisión de salir temprano de clase hoy, o no hay clase en la tarde, ¿qué hago? Me voy, voy a buscar fósiles. Y, entre eso, y que también tuve la oportunidad de participar en muchas salidas de campo, en la universidad, ¿verdad? Como parte del currículo universitario, oportunidades que me dieron otros profesores de hacer trabajo de campo fuera de la isla y en la isla, ¿verdad? Como que fueron formando, formando mi carrera y fueron aumentando, incrementando esa curiosidad. Y para mí, pues, fue, es una persona, una, fue, fue una parte muy importante de quién soy como, como geólogo, paleontólogo, como investigador. Qué padre, que tuviste esa gran oportunidad. Pues, tenías ahí la isla, ¿no? Para explorar, ir con los estudios, aprendiendo, poco a poco, irte adentrando en este mundo de la paleontología. Sí, y. Ajá. Este, nos puedes platicar, me imagino que hiciste, pues, una tesis para titularte de geólogo ahí en la universidad. Hacemos, como, sí, hacemos como dos tesis pequeñas que nada más son de duración de un semestre, como parte de, ¿verdad?, del currículo. Y en adición yo hice, yo hice otra con un profesor, de hecho, mi primera investigación fue con un profesor que me dio esta oportunidad de colectar unas muestras de rocas y hacer un análisis geoquímico. Y eso incluyó salir al campo a colectar las muestras a Texas y Nuevo México, en rocas muy antiguas, de hace más de 300, 400 millones de años, y encontrar fósiles de animales marinos, crinoides, fósiles de trinoides, todo ese tipo de fósiles. Es muy distinto a lo que encontraba en Puerto Rico. Luego, ¿verdad?, al pasar el tiempo, cuando me tocó hacer mis proyectos de investigación, hice, hice, mis dos proyectos fueron basados en fósiles. Uno fue sobre el registro de tiburones y el de Puerto Rico, que va desde el Cretáceo, como 70 millones de años atrás, hasta los más jóvenes de hace como 12 millones de años. Y, pues, casi como documentar todo ese registro. Y es uno de los pocos proyectos que como que se me quedó sin publicar. Y, tal vez, lo pasé para adelante. Y, pues, tuve mucho tiempo, ¿verdad? Esto es algo que uno aprende como científico, que a veces hay cosas que no te va a dar el tiempo, o quizás no estás en el momento en tu carrera para terminar algo. Y si tienes que dejar irlo, tienes que dejarlo ir. Y ese proyecto como que siempre se me quedó, es mi eterno, como pendiente de proyectos. Espero que algún día, hay estudiantes muy interesados en el tema, en Palio, en Puerto Rico, que alguno lo retome. Y si me quieres invitar a colaborar, sería perfecto, porque así puedo quitarme esa espinita. Ese fue el primer proyecto, que me encantó. El segundo proyecto, ese fue, ese eventualmente salió publicado con un capítulo de libros. Y fue, casualmente, fue sobre, muy similar al de los tiburones, pero con equinodermos, un grupo completamente distinto. ¡Wow! Sí, totalmente. Entonces, pues, igual, ver el registro fósil de equinodermos en Puerto Rico y documentar. Para eso ya había, ya había otros trabajos previos, ¿verdad? De dónde como apoyarme y utilizar esos otros registros adicionales para buscar más información, para ayudarme a identificar lo que estaba encontrando. Y en 2005 presenté, ¿verdad? Que era todavía estudiante, presenté ese trabajo en un congreso donde había un simposio especial para equinodermos, en un congreso geológico. Y me invitaron a enviar a mi aportación a un libro, que el libro se llama Equinoderm Paleobiology. Y uno de los capítulos es ahí, es como un catálogo de registro fósil de equinodermos de Puerto Rico. Y ha ido todo, documentamos todo, todo tipo de cosas, desde crinoideo, erizos irregulares, regular, citarroideo, estrellas, estrellas de mar, incluso o fibro. Entonces, digo, todavía hay mucho más que hacer porque estoy seguro que algunos de los ejemplares que documentamos son, pueden ser especies nuevas. O sea, queda trabajo para que alguien más quizás lo tome. Sí. 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 Pero por lo menos sentamos una base. Claro que sí. Muy importante, sobre todo. Oye, ¿y cómo fue que nació, pues digamos que tu pasión por los mamíferos marinos, pues fósiles para, pues tú, estudiarlos? Pues. Porque fuese un cambio completamente, empezaste con tiburones. Sí, los tiburones. Y los mamíferos. Sí. Pues fue, los fósiles que estaba encontrando principalmente, además de los tiburones, los restos de vertebrados que estaba encontrando en Puerto Rico y que son relativamente común encontrar, son, mencioné los tiburones, están las tortugas, que casi siempre son fragmentos de caparazón muy difícil de identificar, y restos de dugongo, ¿verdad? Que son parientes de los manatíes. Así es. Y que encontré un cráneo. Y tres años más tarde, encontré dos más. Y lo que yo hacía muchas veces, ¿verdad? Como era un estudiante de licenciatura, que no tenía el conocimiento necesario para saber qué eran esos fósiles, u otros fósiles que yo encontraba, es que pues le escribía, buscaba en lo que podía de internet en ese tiempo, en ese tiempo, en los 2000, que ya por lo menos había, era más normal de acceso, pues buscaba a quienes eran expertos en los diferentes grupos y le enviaba un correo electrónico. En algún momento hasta llegué a corresponder por correo, con algunos científicos preguntándoles sobre fósiles que yo encontraba. Y fue así que topé con el experto mundial en el registro fósil de dugongo, que se llama David Thunding, que eventualmente fue mi director de doctorado. Y pues, dije, mira, tengo estos cráneos, quiero saber qué son, me gustaría que hiciéramos una colaboración para publicarlos, describirlos, me sospecho que son algo nuevo. Y recuerdo que yo estaba visitando el Smithsonian, debe haber sido como en el 2006, y estaba visitando las colecciones para estudiar unos fósiles, todavía estaba trabajando con los tiburones. Entonces fui a visitar unos fósiles de tiburones y a depositar unos especímenes allí. Y a visitar unas amistades también que vivían en el área. O sea, que tenía tanto que quedarte gratis. Sí, qué genial. Importante, importante siempre, todas las visitas a diferentes museos y colecciones. Y recuerdo que estaba hablando con él, y recuerdo en la sección de paleobiología en el Smithsonian, hay una biblioteca, se llama la Biblioteca Remington Kellogg, y recuerdo que estábamos hablando, y él me dice, ¿no te gustaría hacer un doctorado conmigo? Sí, 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 yo dije, pues sí, sería, ¿qué tengo que hacer? Y ahí, ¿verdad? Continuamos, ¿verdad? La correspondencia y toda la solicitud a la escuela graduada, porque él tenía fósiles de otras colecciones, y de la Smithsonian, que junto con los especímenes que yo había encontrado, se prestaban para hacer un buen proyecto de doctorado. Y él me dice, ya tú tienes publicaciones científicas, todavía no te gradúas de la licenciatura, ya tienes publicaciones científicas, tú no necesitas hacer una maestría, ven directo a hacer un, ¿verdad? Solicita directo hacer un doctorado conmigo. Y así fue que pasó, así fue que pasó, como que me salté esa parte de maestría, que no está mal, cada persona decide qué hace, ¿verdad? En su carrera científica, y a veces, en una maestría, te puede ayudar a decidir si un tema te gusta de verdad o no. Así es. Porque la escuela graduada es un, es, como dirán, es un commitment, es una responsabilidad, y es una dedicación, es algo que le tienes que dedicar mucho tiempo, y realmente te tiene que gustar para que lo hagas. Y no importa, si bajas, para que lo hagas y te sientas satisfecho o satisfecha. Entonces, pues, pero ya yo sabía, yo tenía mi meta, ¿verdad? De los ocho años que quería ser paleontólogo, y, ¿verdad? Entre todas esas experiencias, y entre medio de esas experiencias, también tuve la oportunidad de hacer un internado en el Smithsonian, en el verano del 2004, y trabajar con el curador de dinosaurios, y eso, ¿verdad? En adicional a la experiencia que tenía de cambio en Puerto Rico, exploré otros sitios fuera de Puerto Rico, ahí comenzó mi, como que mi conexión con los museos y con las colecciones en museos, ¿verdad? O sea, como diríamos, viendo cómo se bate el cobre, cómo se hace, cómo se hace, en las colecciones, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, porque usualmente en un museo uno lo ve desde afuera, o como visitante. Visitante. Lo que ves como visitante es quizás el 10% de la colección, si tienes suerte. Así es. Mientras que tú estás adentro, ve millones, hay millones de especímenes, y millones de, miles y cientos de oportunidades de hacer diferentes tipos de investigación. Qué genial, y qué padre esa gran oportunidad, pues, que te llegó, ¿no? De hacer tu doctorado con este especialista mundial en mamíferos, y digamos que ahí fue el despegue de tu carrera. ¡Guau, qué increíble! Sí, y ahí, pues, Howard University es en Washington D.C., así que seguía mi conexión con el Smithsonian, y durante mi tiempo ahí, pero en el Smithsonian hay una tradición larguísima de tener curadores de mamíferos marinos. Por muchísimos, muchísimos años, desde principios de los 1900 hasta hoy día, ha tenido una diversidad de curadores de mamíferos marinos, y durante mi tiempo ahí, contrataron el que es curador actual. Desde que supe que lo iban, ¿verdad?, que ya lo habían contratado y que él iba a ir al museo, empecé a corresponder con él, y se llama Nick Pinson, y es también uno de mis colegas y colaboradores de mucho tiempo ahora, y fue un excelente mentor, en adición a mi director de doctorado. Entonces, fue como una experiencia conjunta, que también fue muy interesante, porque son personas de generaciones muy distintas. Mi director de doctorado, ya recién este año, ya se retiró, mientras que Nick y yo somos de la misma edad. Entonces, eran perspectivas... Interesantemente, ambos hicieron el doctorado en la misma institución, que fue la Universidad de California, Berkeley. Entonces, venían de... No solo eran distintas generaciones como personas, sino también distintas generaciones de haber estudiado en el mismo sitio, y a mí me pareció algo muy interesante, y creo y espero haber agarrado un poco de lo mejor de antes. Entonces, ahí, más allá de los sirenios, con Nick fue que me adentré a trabajar en otro grupo de mamíferos marinos, especialmente con cetáceos. Wow, qué interesante todo esto que nos cuentas, Jorge. Y si no fuera con mamíferos marinos, que es lo que trabajas actualmente, ¿con qué otro grupo te gustaría trabajar? Muy buena pregunta. Creo que me gustaría trabajar con algún grupo marino, moderno, quizás, que estén vivos, porque esa parte me parece muy interesante. Digo, quizás también estoy más influenciado por mi esposa Tania, que trabaja con Ofiuro, con aquí en Odermo, entonces cada vez que ella me muestra sus especímenes, o me habla de las colectas, o de los trabajos que está haciendo con los colegas, también como que se me prende el bombillo, es como que esto está muy interesante. Creo que podría hacer esto también como una carrera, porque al final del día trabajamos con cosas similares, ¿verdad? Con sistemática, ambientes marinos, y no solo es esta parte de, ¿verdad?, como identificar los animales, sino es todos los otros aspectos evolutivos, ambientales, ecológicos, que uno puede, toda esa otra información, que uno puede extraer y uno puede tratar de interpretar, ¿verdad?, lo mejor dentro de las capacidades de uno y de la ciencia, esas diferentes historias y tratar de contarlas. Entonces creo que estaría muy incómodo estudiando algún grupo de invertebrado marino actual. Y no sé por qué invertebrado, quizás, porque en mis comienzos trabajé con equinodermos y hice algunos trabajos también con cangrejos fósiles. Entonces creo que, aunque trabajé con mamíferos marinos principalmente ahora, los invertebrados tienen un lugar especial en mi corazón. Sí, tienen que hacer ahí un trabajo, una colaboración, alguien que te invite a hacer un proyecto. Salía súper genial. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como investigador? No sé, a lo largo de tu trayectoria. El mayor reto. Creo que uno de los mayores retos ha sido, quizás desde el punto de vista de algunos fósiles de Puerto Rico, tratar de contar esas historias. Porque uno de los retos principales, sí, uno de los retos principales de hacer paleontología, no solo en Puerto Rico, sino en cualquier área tropical, es que las exposiciones de rocas fósilíferas son muy pequeñas, son muy limitadas, tienen corta duración, ya sea porque les crece la vegetación, porque se degrada la roca y básicamente se convierte en el suelo, porque construyen encima de los sitios. Entonces, creo que tratar de reconstruir esa historia de los orígenes de parte de la biota terrestre, especialmente los vertebrados terrestres de Puerto Rico, creo que es uno de los retos mayores que, para mí, que tengo y que he tenido durante mi carrera. Porque algunos de los descubrimientos en Puerto Rico han sido el producto de más de 10 años de trabajo, por ejemplo, en un sitio. Hay una de las localidades en Puerto Rico, verás, que principalmente trabajo, en donde llevo trabajando ahí por 14 años. En 14 años se han hecho varios descubrimientos interesantes, pero todos han sido, ¿verdad? En 14 años han salido, no sé, tres publicaciones, cuatro, cuatro publicaciones de esa localidad, y es porque no es súper productivo en cuanto a la cantidad de fósiles que podemos encontrar, pero la calidad usualmente es alta. Entonces, esto quiere decir que he pasado muchísimo tiempo y he pasado muchísimas horas, días, y casi acumulativamente años visitando estos lugares, excavando, observando, a ver qué encuentro de nuevo para producir, ¿verdad? Ese número, esa cantidad de publicaciones científicas para presentar esa historia. Ok. Y justamente hablando... Ajá. Entonces, pues... Pues sí, creo que es uno de los retos, y de hecho, a principio de este año, uno de los trabajos que sacamos con los colegas fue describiendo unos dientes de roedores, ¿verdad? Unos molares, y los molares para los roedores son muy útiles, puedes decir género, especie, que se relacionan, puedes decir mucho. Y así a eso salió, a principio de este año, el fósil lo he encontrado el año pasado, o sea que se fue muy rápido. Previo a este, en ese mismo sitio, yo había encontrado unos incisores, ¿verdad? Son los dientes del frente. En el mismo sitio. Y había hecho un manuscrito, y lo habían... ...que sacamos este año, y me lo rechazaron. Esto no, no sirve para esta revista, ya esta historia se sabe. Y terminé sacando el trabajo en otras revistas. Y luego ahora que encontramos los molares, que estamos contando en partes la misma historia, pero con un poquito de más detalle, ¿verdad? Porque pudimos decir, este es un género, representa un género de especie nueva, sabemos ahora que está relacionado, y la historia que habían propuesto previamente, aquí la podemos empatar y podemos corroborarla como que es correcta. Entonces eso es parte de estos retos, un proceso muy lento, pero que es muy enriquecedor, al final del día de ahí para mí. A mí me da mucho orgullo, me da más ánimo de seguir trabajando ahí. Por supuesto, siempre el tener esos resultados, o esos papers ya publicados, siempre es como la satisfacción, de todo el esfuerzo y el trabajo que le has dedicado. ¿Sí? Y justamente me compartiste un par de fotos, en una de ellas, que es un mapa de fotos de cráneos, de morsas que describiste en un trabajo que recién se publicó. Sí, sí. Sí, hace, creo que ya los días pasan tan rápido, ya ni sé qué día es a veces. Hace como dos semanas, ya dos semanas y media atrás, mis colegas y yo sacamos una publicación, nuestra publicación más reciente, donde describimos tres especies nuevas de morsas del sur de California. En el trabajo describimos ejemplares distintos, que representan cinco especies, de las cuales fueron nuevas. Y estos fósiles, ¿verdad?, aumentan el registro fósil de las morsas, ¿verdad?, que se extendían. De hecho, las morsas vivían a lo largo de todo el Pacífico, aunque hoy día están restringidas al extremo norte. En el pasado había morsas hasta Baja California Sur. Entonces, tenía, y había muchas especies distintas. La especie de ellos gigantescos. Es una, podríamos decir, es casi una anomalía cuando comparamos con el resto del registro fósil de las morsas, que son casi todas más parecidas como a un lobo marino, más que a la morsa actual. Y uno de los fósiles más interesantes de los que describimos es una morsa que tiene como, por decirlo así, como ya los protocormillos. No tiene los colmillos gigantescos que tiene la morsa humana, tiene como unos protocormillos, lo cual nos indica, ¿verdad?, que ciertos aspectos de la paleoecología de las morsas cambiaron como clavos de ser unos organismos que buscaban alimentos en la columna de agua, la que hacen los lobos marinos, campeces, canamares, todo lo que cubiera en la hoja, prácticamente, a un grupo que se comenzó a especializar a comer cerca del fondo marino. Y es porque en adición a los colmillos, también vemos ciertas características del cráneo que indigan que ya eran como las morsas modernas, que son como bigotudas. Y todas estas barras, estos bigotes que tiene la morsa, son altamente sensoriales. Y les ayudan a encontrar alimentos en el fondo marino y a veces hasta manipular parte de ese alimento. Y ya estamos viendo algunos de estos cambios en la morfología que indican que ya como grupo, las morsas están pasando, están cambiando o la paleoecología del grupo está cambiando de una forma muy diferente a la que era durante los primeros 10 millones de años de historia del grupo. Wow, súper interesante estos descubrimientos. Sí, sí. Bueno, en esta foto, este que es un mapa de América del Norte, donde resalta algunas formaciones fosilíferas de edad más o menos un minar y sus correspondientes a una de vertebrados. Sí, y esto es parte de un proyecto, ninguno de estos proyectos soy yo solo, es con estudiantes y colegas. Y algunos de estos son más a largo plazo y este es uno de esos proyectos que son un poco más a largo plazo. Pero estamos tratando de comparar y en algunos casos relacionar faunas de vertebrados marinos entre distintas unidades geológicas a lo largo de la costa del Pacífico de Norteamérica. Literalmente desde Alaska hasta Baja California Sur. Y hay un sinnúmero de unidades geológicas marinas fosilíferas. Y esto es bien interesante lo que estamos viendo porque vemos ciertas similitudes, pero también vemos algunas diferencias que se pueden dar por la zona donde vivían, si era una zona más abierta, si era una zona más cerrada, como algún tipo de bahía. También pueden ser cambios latitudinales que estemos observando en el registro fósil. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero también podemos utilizar algunas de las formaciones para las cuales conocemos bien la edad geológica y identificar faunas que solo ocurren durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, la que vemos en el medio es una capa de huesos que se llama Shark Tooth Hill Bone Bed y la fauna de Shark Tooth Hill es muy específica de ese periodo de tiempo. Y vemos cosas muy similares en formaciones... Esto es cercano... Bueno, este sitio está justo afuera, a unas cuantas horas al norte de Los Ángeles, pero vemos fauna muy similar en formaciones en el condado de Orange, que es al sur de Los Ángeles. Y vemos estas similitudes y podemos tratar de ver cuán homogéneas eran las faunas o cuán diferentes a lo largo de un periodo de tiempo, a lo largo de una distancia, de una distancia dada. La que tenemos, la que se ve más hacia abajo es una... de unas localidades en Baja California Sur de una formación que se llama la formación tortugas. Y para la formación tortugas, originalmente teníamos... O la edad geológica que logramos estimar era entre 15 a 9 millones de años. Pero utilizando estas correlaciones de fauna, ahora estamos estimando que esas unidades se depositaron entre 15 a 12.8 millones de años, entre 15.7 a 12 millones. Entonces logramos reducir, ¿verdad? Ese rango de tiempo, o ese estrecho de tiempo, logramos hacerlo más... más pequeño. Y esto, ¿verdad? Estamos hablando de millones de años atrás. Mientras menos millones de años atrás podamos describir un intervalo mejor, porque tenemos algo que es más cercano a lo que está ocurriendo casi casi un momento específico del tiempo. De todas estas, la mejor es el Chartwood Hill, que ya está confirmado que se depositó entre 15.9 a 15.2 millones de años. Entonces, en un intervalo nada más de 700.000 años tenemos una fauna riquísima de vertebrados marinos. Los invertebrados, lamentablemente, no se preservan tan bien ahí. Pero podemos utilizar Chartwood Hill como un ejemplo y tratar de identificar quizás otros intervalos que tengan capas de hueso que sean similares y con faunas similares. La tortuga, como mencioné, tiene elementos muy similares a Chartwood Hill y tiene cosas diferentes como la morsa enana, que también te envié una foto que describí con uno de mis colegas. Sí, justo ahí está. Sí. Esto fue un trabajo muy divertido con uno de mis colegas, con Fernando Salinas, donde, ¿verdad?, teníamos este fósil que teníamos en préstamo acá en Los Ángeles y decidimos, mira, lo examinamos de un lado al otro y hasta que nos dimos cuenta que representaba una especie nueva y es de esta localidad en Baja California Sur y pues representaba algo completamente nuevo y era una morsa, pero contrario a casi todas las otras morsas, era relativamente pequeña y conce, y conce, digo, relativamente pequeña en el largo del cuerpo que el estimado para esta especie es de como metro, metro setenta. Que quizás no suene tan pequeño, pero para una morsa, para una morsa lo es, especialmente si tomas en consideración que hace siete, seis millones de años atrás había morsas con un largo, un cuerpo que el largo era los cinco metros. entonces cuando contrastas una con la otra pues hay interesante, ¿verdad? Hay algo interesante ahí que contar. Y esto fue uno de varios trabajos que tengo pendiente con Fernando. Entonces, ¿verdad? Más adelante en el futuro verán verán otros más. Pero hasta ahora solamente en esta localidad que conocemos de esta small ruse que le puso un colega mío de la morsa de Nana. Y pues, ¿verdad? Obviamente vimos todos los detalles para asegurarnos que no estuviéramos describiendo un juvenil, sino que era un adulto de tamaño pequeño, tamaño de cuerpo pequeño. Y pues logramos en adición a describir la especie nueva, lo otro que hicimos en ese trabajo fue tratar de documentar cómo ha ido cambiando o evolucionando el tamaño del cuerpo dentro del clavo, ¿verdad? Dentro de las morsas. Porque en general se ve un patrón que van desde especies de quizás dos metros, metros ochenta, son las morsas más antiguas, a las morsas que te mencioné de cinco metros y se ve como un patrón que a medida que pasa el tiempo las especies de morsas se van siendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, excepto por este punto que son muy pequeños. Y luego, y luego que la morsa actual no es muy, no es muy grande, mide quizás tres metros máximo de largo. La morsa de cinco metros era casi una anomalía. Al igual, eran estos puntos que quedan, ¿verdad? Que te quedan fuera de la gráfica, estos ugly facts que te arruinan la historia o que te la cambien. guau, que increíble Jorge, todos estos proyectos en los que nos estás hablando, todas estas publicaciones están súper interesantes, todas estas colaboraciones que hacen, nuevos descubrimientos, guau, que genial. Invito a todos los que están conectados que si le quieren hacer alguna pregunta a Jorge, la vayan así dejando en los comentarios. Y bueno, ya nos has platicado todas tus publicaciones que siento que pues en gran parte son muchas satisfacciones de pues todo este esfuerzo, todo este trabajo. Pero nos podrías contar o compartir hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción. Buena pregunta. Creo que muchos, muchos, muchos de los proyectos, ¿verdad? Que voy sacando con mis colegas todos conllevan, ¿verdad? Tienen el mismo grado de, o diferentes grados de esfuerzo y dedicación de todas las personas envueltas, envueltos en el proyecto y al final del día todos crean, ¿verdad? Cuando sale es como ¡ay, finalmente! Salió ese trabajo porque le echamos ganas, ¿verdad? Y tratamos de hacer el mejor trabajo posible dentro de los parámetros, dentro de nuestras capacidades, dentro de las capacidades que nos permite también la tecnología que tenemos al momento. el mayor, el mayor, creo que regresaría a a lo que mencioné primero sobre los proyectos que tengo en Puerto Rico y yo creo que en gran parte es el sentido el sentido patrio de ese lugar donde nací, donde me crié, de donde soy y para mí cualquier proyecto que sale de algún descubrimiento en Puerto Rico es un logro enorme por todo lo que representa desde el nivel de fútbol de vista en lo personal porque son muchísimos años de esfuerzo en lo que llevo trabajando allá y porque me ayuda a poner el nombre de Puerto Rico en alto como un destino científico si lo queremos ver de cierto punto o como un lugar donde se hace ciencia donde se puede hacer ciencia muy buena y esa parte siempre me gusta me gusta resaltarlo y por eso donde termine yo o por todos los sitios que he vivido y las diferentes instituciones en donde he estado ya sea estudiando o haciendo postdocs o trabajando siempre tengo siempre me ata la verdad tengo esa conexión con Puerto Rico y esa conexión no solo de que voy y hago trabajo de campo sino que voy y a veces tengo la fortuna de que me invitan a una charla en alguna universidad o a participar de algún evento y puedo presentar el tipo de ciencia desde mi tipo de ciencia que se puede hacer en Puerto Rico que se ha hecho y siempre trato de contacto a a a colegas ya sea en la universidad amistades que que tengo que les interesa aunque sean estudios hagan diferentes cosas pero les interesa y me y siempre me dicen mira quiero ir al campo contigo quiero ver cómo hace como verdad cómo se hace paleontología me gustan los fósiles y pues hacemos hacemos grupos y vamos en ocasiones ahora está un poco más difícil y hace rato desde febrero no he podido regresar ni a visitar a mi familia ni siquiera eso pero sí creo que creo que esa parte de lograr resaltar la lo que se ha hecho lo que se está haciendo y lo que se puede hacer desde el punto de vista de paleontología porque la paleontología te dice te ayuda a entender el presente y te informa sobre el pasado y la historia del planeta es larguísima Puerto Rico tiene una historia de que se remonta a más de ciento comenzando hace como ciento noventa millones de años atrás realmente joven comparado a otros sitios pero que toda esa historia geológica es bastante compleja por todas las placas tectónicas por el vulcanismo que ha existido por todo y por todos los procesos geológicos que han ido formando la isla de Puerto Rico y las otras islas adyacentes hay hay muchísimo hay muchísimo por entender y la paleontología nos puede nos puede dar muchísima muchísima información y en ocasiones también hay cosas que se han hecho hay trabajos que se hicieron he hecho hay mucho trabajo paleontología que se hizo en Puerto Rico a principios de los 1900 en los primeros años de pertenecer de Puerto Rico pertenecer o empezar a formar parte va a ser una colonia americana y y se hicieron muchísimos trabajos y como que se los hicieron se publicaron y como que se quedaron ahí como que esa información o parte de esa información no se ha vuelto a revisitar en muchísimos años y creo que ahí existe ese vacío y hay muchísimo trabajo que se puede hacer simplemente revisitando esos trabajos antiguos o revisitando esas colecciones que se hicieron a principios del siglo haciendo colecciones nuevas y poniéndolo en una perspectiva más moderna porque este es un trabajo de principios de 1900 una perspectiva completamente diferente y ponerlo en una perspectiva desde el conocimiento actual de la historia geológica de la región la historia taxonómica de los diferentes grupos que se han estudiado y los que faltan por estudiar entonces creo que tratar de conectar con la futura generación de paleontólogos en Puerto Rico tratar de presentar qué es lo que se ha hecho qué es lo que se está haciendo qué hace falta hacer es uno de bueno es un logro y es un reto a la vez hay como puntos altos donde ok ya logramos hacer esto pero ya logramos tomar estos pasos pero faltan todos estos para seguir adelantando este campo de esta rama de la ciencia en la isla totalmente sí porque bien dicen que el registro fósil pues es crucial para entender todos estos procesos evolutivos y pues un ejemplo de todo lo que falta por hacer en Puerto Rico y pues también en muchas otras partes del mundo sí bueno y hablando de todas estas partes pues del mundo de que has tenido la oportunidad no sé de ir a hacer investigaciones colaborar con otros colegas ¿hay algún lugar en el mundo que está así como que en tu sueño que quieras ir a hacer alguna investigación una colaboración he tenido he tenido he tenido he tenido suerte de 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 hacer trabajo de campo y de trabajar con excelentes colegas en Chile en Baja California y Baja California Sur en 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 República Dominicana eh y creo que en un poquito en el en el norte en el norte de Perú y en el sur de Ecuador también y creo que me gustaría no solo revisitar esos esos sitios sino que expandir para mí me interesa mucho en particular eh y en Panamá donde estuve viví casi por nueve meses eh y he tenido la oportunidad ¿verdad? como que ir viendo o ir conociendo diferentes localidades eh paleontológicas en Latinoamérica como por como por pedacitos ahí creo que me gustaría eh continuar explorando otras partes ir conociendo por ejemplo me gustaría eh me dice que hay unas localidades muy interesantes en 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 Argentina me gustaría me gustaría visitar esas localidades con mis colegas de Argentina eh hay localidades en el norte eh de Brasil eh en el sur centro de Cuba hay una localidad que sería eh lo lo máximo si logras algún día visitarla y que creo que es que son pendientes que tengo como como punto que tengo que cotejar en mi en mi listado de sueños eh afortunadamente he tenido ¿verdad? he tenido eh he tenido la dicha de establecer buenos contactos y creo que puede pasar uno de los sitios que me encantaría ir sería eh hacia el sur de Perú de ahí unas localidades en lo que llaman el Pisco Basing donde hay unas localidades increíbles de mamíferos marinos eso sería uno de mis sitios eh de sueños y he trabajado estoy trabajando con colegas eh peruanos describiendo fósiles de estas localidades pero no se me ha dado la oportunidad de ir a las localidades y creo que sería uno de uno de mis sueños visitar esta esta diferente área donde se pone la formación Pisco que es una de las formaciones más más productivas de mamíferos marinos eh igualmente tengo unos sitios eh en Baja California Sur que he ido y hay otros sitios que me gustaría que nunca he explorado pero que he trabajado con fósiles de ahí y me gustaría ir físicamente a verlo porque lo conozco ¿verdad? por lo que he leído por los fósiles que he visto y me sería increíble poder visitarlo en la península de Vizcaíno en Baja California Sur eh también me encantaría ir a Isla Cedro por ejemplo que es una localidad para fósiles de mamíferos marinos es una localidad excepcional y pues tengo sí esa es mi vista sí esa es mi vista acá acá en las en las Américas eh fuera de las Américas me encantaría ir por ejemplo hay varias localidades en el en el sur de Australia y en diferentes partes en Nueva Zelanda que me encantaría visitar por ¿verdad? por la cantidad o el tipo de mamíferos marinos que se ha encontrado en esa zona espero ¿verdad? vivir lo suficiente y que pronto regresemos a una situación más normal donde podamos eh resumir este tipo de de colaboraciones y de y de y de exploraciones para para seguir conociendo seguir dentro del mundo eh paleontológico por decirlo así sí claro también pues pues hacer la invitación a los colegas que nos estén viendo de esos diferentes países que ya saben que Jorge quiere ir a visitarlos así para que hagan invitación próximamente cuando se pueda viajar o te invitan a seguir colaborando con ellos sí Jorge ¿quién ha sido tu mayor inspiración? ¡Uff! Una de todas buena pregunta creo que creo que han sido a lo largo de mi carrera he tenido influencia de muchas personas mi mi tutor de de licenciatura el eh el profesor Hernán Santos fue excelente es fue excelente mentor y es excelente educador y sé que está educando futuras generaciones de paleontología y y él me enseñó muchísimo eh el mi director de de disertación doctorado Daryl que creo que nunca he conocido a alguien que que estudia un grupo en particular de de organismo con tanta dedicación y perseverancia como él es como sirenio es como si fuera su mundo y qué más eh tengo muchísimo eh colegas eh aquí en norteamérica y en latinoamérica que admiro muchísimo por el trabajo que hacen porque sé que los mismos tipos de de retos que yo paso o he pasado ¿verdad? porque estamos estos son carreras que son principalmente eh a la hora de hacer la ciencia son angloparlantes que para muchos de nosotros es un segundo idioma y sé que es un reto o sea tienes que no solo pensar las cosas que piensas lo piensas en español tienes que traducirlo eh y eso para eso para mí es es digno de admirar y ver a mis estudiantes como como algunos de ellos los veo los he visto y los veo como van eh mejorando su ciencia siendo haciendo más y mejores preguntas creo que para mí eso me inspira ¿verdad? a a tratar de de ser un 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 buen mentor tratar de 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 darles el mejor consejo posible mejores consejos posibles para que quizá algunos de los retos o de las limitaciones que yo tuve pues que ellos no las tengan por ejemplo que si ahora mismo yo le digo mucho a mis estudiantes que si pueden aprender art que lo hagan yo he intentado y ahí cada rato tengo que tratar de refrescármelo para para yo intentar hacer alguna que otra cosa o que me ayuden algunos colegas que me ayude tania entonces a mis estudiantes como que ok miren yo no tuve esta oportunidad ustedes si ustedes la tienen tómenla por favor aprovechen quiero quiero ver los que sean exitosos y eso a la vez pues me tira a mí hacer como lo mejor que hacer a dar lo máximo de mí entonces pues si eso si y así seguro que también tú eres pues de gran inspiración para tus estudiantes otros colegas o sea también eso es de felicitarte por eso por todas tus investigaciones tus logros que has conseguido pues a lo largo de tu trayectoria y pues algo que hablando de eso algo que siempre trato de hacer y es pues en el museo estoy a cargo de una de las colecciones más grandes de mamíferos marinos entre fósiles y modernos es una de las colecciones más grandes del mundo y es una responsabilidad bastante una responsabilidad grande y para mí algo que trato de hacer con mis colegas con mis estudiantes es tratar de ayudarlos de darles el apoyo máximo posible respecto a ok necesita ver algún especie de mi colección si no puedes venir aquí si puedo sacarle fotos le saco fotos te las envío trato de hacerlo lo más pronto posible o me trato no quiero parecer como que estoy alardeando pero trato de dar el apoyo posible porque yo sé que yo estuve como estudiante en situaciones donde necesitaba ver algún fósil y no tenía personas que escribirle y decir mira necesito que tomen una foto no tengo fondos para visitar tu colección no tengo el tiempo me gustaría ver una foto de tal especie de este ángulo y yo sé que hay personas en otras instituciones que te dicen yo no voy a hacer eso yo no tengo tiempo no es mi trabajo no es mi trabajo y para para mí eso está mal yo lo veo como que está mal y pues trato de no ser así si alguien verdad me dice mira necesito fotos de tales especímenes si tengo el acceso si tengo las fotos si son especímenes que que puedo oír ahora está bien complicada la cosa incluso para mí ir al museo pero en tiempos normales pues trato de que eso ocurra porque quiero que puedan mover su ciencia que puedan ir adelantando esos pasos porque usted que no hay formas de visitar las colecciones es la de conseguir becas pero las becas para visitar colecciones son pocas y son pocas y se lo las pocas que hay se reparten entre muy pocas personas si me entiende y y pues no me gusta que que otras personas estén limitados por eso porque o porque no tienen los recursos para ellos sacarlos de su bolsillo porque no cualquiera puede sacar el dinero que sale de su bolsillo ir a pagar un bolo de avión un hospedaje comida por varios días que usualmente mis viajes las comidas que tienes que comer fuera dos o tres veces dos o quizás hasta tres veces al día porque no tienen donde estás quedando ahí un referee que ahora es más fácil conocer B&B eso como que ayuda un poco más y pues trato de de ayudar como como sea posible y a veces a veces pues es es como al final del día a veces es más trabajo para mí pero tiene uno la satisfacción de que ayudaste a un colega al otro lado del mundo a adelantar parte de su proyecto a contestar una duda porque cuando pues cuando publicamos los trabajos científicos pues el tamaño de las ilustraciones ¿verdad? tiene tiene un límite ¿verdad? y no siempre tienes a veces necesitas una vista que de un especímen que esté a 10 grados más hacia un lado que al otro para poder ver algo bien específico y esas cosas como que o se nos pasan o hay límites en la cantidad de figuras que puedes añadir en manuscritos y alguien necesita esa vista y se hace lo que se puede y pues si hay algunos los colegas que me estén escuchando en algún momento necesitan diferentes lo saben lo saben porque algunos ya me han pedido cosas así necesitan vistas de diferentes especímenes de la colección de mamíferos marinos quizás de algunos de los fósiles que tengo de Puerto Rico que hayan salido que estén publicados que necesiten para algún estudio pues me escriben me contactan y dentro de todo lo posible yo trataré de ayudarle todo con el fin de que la ciencia no se detenga de que no esté limitada al acceso físico de colecciones ¿verdad? y eso es parte de las cosas que eventualmente quiero o esperamos hacer en las colecciones en el museo es que especímenes tengamos especímenes que estén accesibles de manera digital como modelos 3D que la gente nos pueda imprimir pueda verlos en la computadora ya tenemos algunos comparten un proyecto con los colegas de la universidad de Montpellier con los que escribimos los roedores fósiles de Puerto Rico esos fósiles ya existen los modelos digitales 3D existen están online son open access y cualquier persona que quiera ver y ver la imagen y darle vueltas imprimir los dientes chiquititos pero los quiere imprimir de tamaño de no sé de tamaño de una naranja lo puede hacer si tiene acceso a una impresora 3D que no le cueste que no cueste un ojo a la cara lo pueden hacer es acceso a la información especialmente si son cosas que ya están publicadas si todo esto que nos platicas es de admirarse Jorge o sea que nos ayudes con todas estas pues fotos o cualquier dato que necesiten la verdad es que sí es de admirarse no cualquiera lo hace y la verdad es que muchas felicidades por todo ese trabajo que estás haciendo bueno pues este ya casi estamos llegando al final alguna anécdota chistosa o curiosa que te haya pasado en campo que nos quieras compartir en campo o no sé una colección no me pensás creo que hasta hasta ahora yo he escuchado historias de terror de colegas de accidentes de especímenes destruidos creo que en general he tenido he tenido he tenido mucha suerte si nos pasó en en Panamá nos pasó que estábamos conectando en el año 2011 estábamos conectando un especímen cerca de la costa y teníamos una ventana de tiempo como de tres horas porque el fósil se veía en la marea baja y pues teníamos la ventana de tiempo es como antes de la marea baja durante y después y en principio el fósil que habíamos visto que se había encontrado uno de nuestros colegas una de nuestras colegas fue un cráneo y estaba boca arriba así que asumimos es solo el cráneo muy probable que haya algo más pues estamos ahí excavando en la marea baja mucha suerte cuando llega el momento de 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 voltear el bloque verdad porque cuando excavamos fósiles de vertebrados tenemos que excavar alrededor del fósil alrededor de un perímetro hacia abajo y a cierta profundidad que uno más o menos estima teniendo idea de la extensión del fósil hacia adentro el fósil te queda como quedaría como un hongo como un bloque en un pedestal y procedes a voltearlo pones una capa de papel húmedo algún separador y luego una capa de ventas de yeso para que estés seguro y poder transportarlo pues pasa que volteamos el bloque y la mandíbula estaba abajo y la mandíbula nosotros ni nos esperábamos que estuviera era porque el cráneo boca arriba y la mandíbula en posición natural o sea completamente algo raro pasó ahí durante el proceso de preservación de fosilización y quedó todo al revés y se rompió ya y tuvimos que tratar de pegarlo y excavar esa parte y todo esto mientras la marea ya está subiendo y subiendo subiendo pasamos de estar colectando como en una islita en la orilla bueno de estar conectando en una parte conectada a la tierra firme a la playa a estar literal como en una islita excavando todo rodeado de agua y nosotros excavando excavando al final del día logramos obtener todo logramos extraer todo el fósil y eventualmente se transportó a la swintonia se preparó lo publicamos pero si tuvimos esa 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 excavación a toda prisa para que el fósil no se no se no era para colectarlo completo porque no no sé quizás la próxima la próxima marea baja que iba a ser lo que nos iba a dar acceso iba a ser al mucho tiempo después también nos pasó a lo largo de esa misma costa nos pasó también con con ese primero que conectamos en un cráneo de un pariente del delfín de río amazónico un animal muy parecido pero vivía en ambientes marinos que es toda una historia muy de por sí interesante y nos pasó a lo largo de esa costa también con parte de una mandíbula de un cachalote que yo recuerdo recuerdo que el día en el 2011 el día que fuimos caminando a lo largo de este trecho de playa a buscar el el fósil del delfín del río Isminia se llama Isminia pasamos por esta pared y vemos unos fósiles y yo tengo el recuerdo yo lo veo y dice eso es algo que yo nunca colectaría y sigo dos años más tarde comienzo mi postdoc en Panamá y vamos al sitio y me dice hemos estado colectando este fósil era el fósil de la madre que yo había dicho que no iba a colectar eventualmente lo colectamos y ahí estuvo por un tiempo en Panamá hasta hace unos años atrás que uno de mis estudiantes peruanos Aldo Benítez lo preparó y entonces estamos ahí trabajando en la descripción o en la incorporación de ese fósil de cachalate en un trabajo sobre odontocetos de Panamá pero eso fue fue muy interesante para mí fue muy muy fue cómico porque yo dije está difícil es una pared del fósil está una pared tuvimos que excavar hacia adentro de la pared que era un poco retante y sacar este bloque gigantesco para sacar una mandíbula ahí bastante media fragmentaria pero bastante tactonómicamente y que forma parte de una historia interesante pero fue el bloque el bloque en la pared entonces es una de esas cosas que una de esas lecciones de nunca digas nunca creo que ese sí creo que esa es una de las de las mejores así cosas que tengo en mi campo por aquí pregunta Carlos Conejeros que cuál es el fósil más grande que has podido recolectar el más grande buena pregunta he conectado a ver esqueletos de sirenio que mide como metro y medio de largo quizás quizás ese ha sido de los más grandes está el bloque con el con la mandíbula de cachalote que era bastante bastante grande también y pesaba pesaba quizás como 100 kilos quizás quizás un poco menos pero yo recuerdo pesaba muchísimo creo que esos son de de los fósiles más grandes que he conectado he estado en excavaciones que hemos sacado o que hemos excavado hasta cierto punto huesos de saurópodo fue en el 2004 cuando estuve de internador de Smithsonian hice trabajo de campo en Wyoming pero excavé 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 y me dicen ok no tenemos permiso interesante no tenemos permiso para conectarlo hay que taparlo ya ok entonces lo vimos y lo dejamos pero si creo que el esqueleto un esqueleto de sirenio en Puerto Rico y y la mandíbula de la mandíbula de cachalote creo que ha sido los más grandes nada comparado con como con dinosaurios y hasta el momento no me ha tocado excavar ningún ningún ballena barbada así grande he visto fósiles grandes de ballena en el campo los he visto pero no he tenido no ha tocado excavarlo por tiempo y esto es algo que pasa mucho que a veces ves algún fósil y a veces quizás no lo reconoces inmediatamente hasta que regresas al sitio y dices ah espérate esto es algo más esto es algo más significativo de lo que me hizo originalmente tengo que conectarlo a veces ves un fósil y dices no tengo el tiempo ahora espero que aguante aquí unos cuantos años en lo que puedo organizar para regresar a conectarlo entonces y por eso a veces mantiene las localidades sí claro por supuesto para que no te los ganen nada te invito mucho sí oye Jorge y hasta ahora cuál ha sido pues tu descubrimiento o el fósil que más te ha sorprendido creo que a principios de este año como en marzo abril la primera mitad de este año sacamos una publicación con unos colegas de Florida donde descubrimos un huesecito muy divino pero que representa el género el euterodáctilus que son unas ranas muy comunes en las Américas tropicales incluyendo el Caribe y Puerto Rico que nosotros el nombre común es coquí y es como todo el mundo de Puerto Rico sabe que es un coquí las personas en Hawái saben que es un coquí porque hay coquís invasores en Hawái y su cantar es muy único y muy ruidoso para los que no crecieron escuchándolo y es como el animal icónico de Puerto Rico no puedes hablar de coquí sin hablar de Puerto Rico y viceversa y este fósil lo encontré en en 2012 en noviembre de 2012 y fue un día random que decidí ir al campo Tania estaba visitando Puerto Rico estaba conociendo mi familia mi esposa y fuimos al campo y encontré este fósil y lo y lo encontré y dije este es el coquí más antiguo de todas las Américas pero me dio muchísimo trabajo conversar otros científicos de la importancia del fósil y de lo que significaba para la historia biogeográfica de los coquís en el Caribe y de que era un coquí de que era una rana y no fue hasta ¿verdad? y ahí empecé esto fue en 2012 y el trabajo se había publicado este año y fue un proceso muy lento ¿verdad? porque el fósil era un pedacito de brazo pequeñísimo justo justo con las partes necesarias para identificarlo y no fue esto pasa en la ciencia ¿verdad? no es en ocasiones hasta que como que conoces al investigador ideal que tiene conocimiento específico que necesitas para identificar un fósil o para entender lo que significa un descubrimiento y no fue hasta que casualmente un momento que estaba visitando el museo de Florida empiezo a hablar con el curador relativamente nuevo del petología Dave Blackburn y le menciono el fósil y después le envió el fósil y él estaba haciendo un proyecto donde estaban haciendo micro city scans de muchísimas ranas y especies y grupos de ranas y eventualmente sacaron una página donde tenían muchísimos de esos scans y veo el anuncio creo que lo vi en Twitter y de ¡ay! ¡qué interesante! y entré y era tarde de la noche era pasada de la medianoche y estoy buscando todos los heuterodáctilos porque yo sospechaba que el fósil que había encontrado era un heuterodáctilo estoy buscando 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 y sacando todos los scans abriendo un tab nuevo en el Chrome y viendo y viendo hasta que digo si es un electroodáctilo le voy a enviar un email casi a distante felicidades por el proyecto y por la página ok me puse a ver todos los scans en el teléfono el fósil que tienes prestado en Puerto Rico es un electroodáctilo entonces ahí yo creo que es hora tengo que empezar a hacer este trabajo y justo con algunos de sus estudiantes pues logramos finalmente sacar ese proyecto pero tomó mucho tiempo y tomó mucho mucho esfuerzo pero fue muy satisfactorio satisfactorio el producto final y poder finalmente como que contar esa historia del coquín más antiguo del Caribe y del mundo wow que padre felicidades por la publicación bueno pues ya estamos llegando al final de esta gran charla Jorge algún consejo que les quieras dar a otros colegas o futuras generaciones que se quieran dedicar a la entología en general busquen no sé encuentren un grupo taxonómico un tema que les apasione y que les interese que les cause que les cause felicidad trabajar con ese grupo y emoción leer sobre la historia evolutiva la historia taxonómica y trabajar en esos grupos y que siempre le escriban a los que están pasando de un grado a hacer maestría o doctorado que le escriban a personas con las que quieren trabajar escríbanle con buen tiempo de anticipación aseguren asegúrense que que puedan proveerle fondos para hacer un estudio graduado esto es muy importante si puede es sumamente importante y escríbanle a tiempo porque mientras más antes le escriban a las personas mejor porque ya van conociéndose va sabiendo si existen esas oportunidades de trabajar en esos distintos laboratorios y al momento de hacer la solicitud ya como que si ya conoces a la persona y la persona te conoce tienes un pie adelante ya tienes estás un poquito más cerca de la puerta de ese laboratorio y pues también que no nunca teman hacer preguntas a a sus colegas sean colegas más jóvenes sean colegas más más seniors y conversar hablar sobre diferentes temas cuando lo necesiten tomarse tomarse un break aunque sea una no sé no tienen que estar clavados ahí escribiendo tómese un coffee break a mí me encanta el coffee break y te relaja y piensas en algo diferente en otras palabras no sean workaholics algo que quizás me lo tengo que aplicar a mí mismo pero siéntase con esa libertad de escribirle y comunicarse con otras personas dentro de su área de estudio para aclarar dudas para ofrecer pedir consejos para pedir pdf a veces algo tan sencillo como uy no me atrevo a escribir a tal persona porque el pdf está paywall a toda la persona o a la mayoría de las personas que publican el artículo científico les gusta que les pidan pdf copia de sus de sus artículos porque nos sentimos nos sentimos están leyendo nuestros trabajos sea para bien o para mal que luego lo critiquen en un trabajo de ellos o cambien una historia ¿verdad? la historia que uno contó ¿verdad? usando diferentes datos o datos nuevos o otros métodos están viendo tu trabajo y creo que en general eso es un mis consejos nunca 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 dudes en escribirle a otro científico gracias gracias por estos consejos y bueno Jorge no me queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde y que nos hayas platicado tu historia todos tus descubrimientos que has logrado y por los proyectos en los que estás trabajando y muchas gracias y mucho éxito en todo en todo lo que venga y pues gracias gracias, muchas gracias por la invitación y por la plática y también agradecer a todos los que se unieron esta tarde con nosotros, muchas gracias y pues los espero el próximo martes con un nuevo invitado gracias Jorge gracias a todos los que escucharon